¿Quieres juegos hasta un 90% de descuento? En Instagaming encontrarás juegos al mejor precio Link en la descripción A ver, sé que lo dije ayer, ¿no? Pero es que es verdad, es que, oye, han hecho algo, ¿no? Han hecho algo, ¿eh? Yo creo que Blizzard ha hecho algo con los pechos, ¿eh? Es que no recuerdo que fueran tan... Tan... Que le demos una paliza o algo Torpe, que nadie podría ser Cuidado, ¿no? Ahí está, le he reventado Te falta calle Bueno, venga, vamos a darnos de putasos Mira qué oportunista Ya está Ha sido una gran aliada, Tigri Ahora llega la verdadera prueba Necesitarás habilidad, valor y algo de suerte Lokira, Lokira coloca una fina trenza de su pelo en el tuyo Ahora no puedes fallar, hermana Habla con Greta, la mediadora Bueno... Te voy a crujir Yo voy a decir, digo, yo si soy Hunter ¿Cómo puñeta se supone que aquí peleo? No lo he llegado a pensar bien Pero juraría Claro, es que siendo Hunter no puedo pegarte a Mele Entonces, ¿con qué te golpeo? ¿Con el arpón en la cara? No, algo se me está escapando, ¿verdad? No me deja dispararla Claro, porque si luego tenemos en cuenta De que aparte de que tengo que ir a Mele Es que no he subido el arma No, no, pero Celestia Vamos a ver, ¿qué parte? A ver, a ver, a ver Que yo te lo explique, Celestia Vamos a ver No es que los rangos no podamos hacerlo Es que los Hunters Es la única clase a Mele Que por algún motivo Blizzard considera Que cuando estás a Mele No puedes disparar Un mago está a Mele Y te dispara Un Sacer se pone a Mele Y utiliza su magia Eso es a lo que me estoy refiriendo Pero, Rapnots ¿Cómo puedo lanzar trampas En un draco que se está moviendo? ¿Cómo puedo poner trampas En un draco que se está moviendo? Es imposible ¿Habéis hecho la prueba? ¿Habéis hecho la misión? ¿O es que no me explico Cuando lo estoy enseñando? No puedo ni esto Ni esto Esto sí puedo Pero ya ves el daño que le hace Si yo fuera un mago Si fuera un Sacer Si fuera cualquier otra clase Rango Con hechizos Ellos pueden utilizar la Mele Porque Blizzard le salió de los cojones Hacerlo así Cuando el Hunters dijeron No, no, no se puede Colocar a alguien con una pistola Pegado a otro No se puede No, no, no Mira, ahora está cerca Ahora está cerca Hay que ponerse Ay A ver, ahora creo que Si me dejas Arponearte Ahora Pues vaya puto coña Bájale la mitad de la vida Súbete encima de ella Y reviéntala No me deja tarjetearla Ahora Super incómodo Cago en tu vida Tori, hijo De verdad No más misiones de dracos Por favor Sif De verdad eres tú ¿No? Una elfa de la noche Pero por un instante Basta de esto Las visiones de mi Sif Me han atormentado Durante demasiado tiempo Es hora de que la vengue Y honre su memoria Mi hermano debe pagar Tori Créeme que hay cosas peores Como una misión bugueada Por ejemplo Tori quiere que escuche su historia Ay, me cago en mi vida Bueno, venga, vale Escucho tu mierda de historia Cuéntamela Me interesa muchísimo, Tori Que te trae al templo de las tormentas No lo sé, no lo sé La verdad es que ahora mismo estoy replantándome el que me trae ¿Puedes contarme qué fue de tu esposa? Porque me interesa muchísimo tu puta vida Por un instante he creído que eras mi amada Sif Ese mechón de pelo Pero no No puede ser Sif está muerta Mi hermano La mató Hizo más que eso, Tori Él controla a Ulduar ahora Ulduar Juré proteger Ulduar Juré proteger el templo de los creadores Juré proteger los pactos entre las razas de Escarcha Pero fracasé Dejé que mi hermano me engañara Dejé que me pusiera en contra de mis aliados Me engañó para que culpara de la muerte de Sif A un estimado amigo Ergrin, el rey de los gigantes de Escarcha Cuando me di cuenta de lo que había hecho Caí en la desesperación Oh, Dios mío Cómo me interesa tu historia ¿Quién eres para venir a decir esto al poderoso Thorin, pequeña? Debería aplastarte Puta en la cola Pero me has sacado de mi estupor Tu presencia aquí es una señal No ha sido un accidente que te confundiera con Sif ¿Qué pensaría ella de mí? Porque eres un poquito imbécil Debo prepararme para la batalla Debo vengar su muerte y liberar la tierra sagrada Y los titanes de la locura de mi hermano Ahora sabes un poco de la historia de esta tierra Mi tierra Quiero que me ayudes a enmendar lo que está mal ¿Ves cómo el severo rostro de Thorin Se ilumina al reconocer el material que le muestras? ¡Oh! ¡Hostia! Entonces acabó Esperemos que sea suficiente Thorin sonríe por primera vez Desde que lo conozco Tampoco lo conocí hace mucho, la verdad Cinco minutos, literalmente Tu descubrimiento es lo que queda de mi armadura Descartada hace mucho En un arrebato de dolor Y abandonada a los elementos Solo los hijos de Odir Pueden volver a forjarla Pues ellos son sus creadores originales Quizá hagas hecho lo bastante Para aplacar el odio que sienten hacia mí Busca a su rey ¡Hokun! Que sigue vivo Encuentra la forma de congraciarte con él Y ruégale que te ayude Hombre, clarísimo ¿Para qué lo vas a hacer tú si puedo hacerlo yo? ¡Hokun! Escucha pacientemente tu petición Y se lo piensa mucho antes de responder Así que es a ti Quien debemos agradecerle el fin de... Aunque es verdad que nos has ayudado Cuando le hemos necesitado Todavía queda mucho por hacer Para recuperar nuestras relaciones con Thorin Por ahora permitiré que Njöjdelgain vuelva a forjar la armadura Que le regalamos al señor de la tormenta Hace ya mucho tiempo Considérala el pago por tu ayuda Contra... Njöjdelgain ha ido a recuperar el yunque Njöjdelgain Pues aquí tienes, chico Ya tienes tu armadura No sé para qué la querías Pero bueno, toma La armadura Toma, aquí tienes Cuando le muestras a Thorin La armadura reforjada Se emociona visiblemente Por su esplendor Lo has hecho bien Elfa de la noche Pero aún queda mucho por hacer Si voy a lanzar un ataque Contra el ejército de mi hermano Voy a necesitar alguna forma De moverme A ver Solté a mi draco De montar hace años Veranus Era magnífica La líder de su propia raza Y a ellos habrá vuelto Encontrarla Puede ser difícil Pero quizá hay una forma Así Un addon Cuidado Abajo Ah, coño Que ya he aterrizado en ella Por Dios Bueno, pues ya está Tranquila, chica No reconoces a tu antiguo maestro Qué bonito Ah, sí, mira Lo reconoce Te veré en el templo De las tormentas Parece que voy a tener Que volver a domarla Me alegro De haber recuperado A mi vieja amiga Parece que al fin Mi suerte comienza a cambiar Y es todo gracias a ti Pequeña amiga Antes de que pueda reclamar Mi hogar en el bancal De los creadores Queda una cosa por hacer Hay que encontrar A Krolmir En aquel fatídico día Lo lancé a la tierra Con toda la fuerza Y rabia que tenía Hubo una Gran explosión Durante todos estos años Creí que lo había perdido Pero necesito asegurarme Vuelve con el rey Cojo Y descu Sin duda Torin Te ha hablado De la tragedia Que nos divide Estos acontecimientos Sucedieron en En otoño Al noreste de aquí Los fósiles congelados Que allí son un recordatorio De ese día oscuro Al igual que los espíritus Que recorren ese lugar Si mi pueblo Va a perdonar a Torin Algo que debe Reemplazar esas imágenes Se debe construir un monumento Que traiga la paz A nuestros corazones Ve allí Elfa de la noche Recoge los fragmentos Del cuerno de Odir Que se rompieron ese día Hoy se come Carbonara Señores Es la hora Tigre Ya estoy preparado Para enfrentarme a Loki Vayamos al bancal De los creadores Y enfrentémonos A las fuerzas De mi hermano Ese necio Lamentará haberse Cruzado conmigo ¿Estás seguro? No te veo yo preparado Para enfrentarte a tu hermano La venganza Loki mató a mi esposa Y volvió a mis seguidores En mi contra Se llevó todo lo que tenía Pero hoy Eso va a cambiarse Hoy reclamaremos Nuestros territorios sagrados Y castigaremos A sus fuerzas Soy Loki Morirá Reúnete conmigo En el puente Que hay cerca Del templo de sabiduría Al suroeste De Ulduar Allí acabaré con esto De una forma u otra Necesito que estés allí Como testigo No me ayudes Esto es personal Para mí Hice los pitos ¿No? Soy Thorin Señor de los truenos Vale Estoy contigo Thorin No dejes que el mensaje Se pierda Ojo eh Ojo que está ahí Vamos para allá Ya es hora de que ponga A punto final A la locura de mi hermano Venga venga En la boca Lo que Está ahí Ay mierda escalón Ay que no Que no Que no llego Que está muy ya Maldita Levántate y lucha Contra mi despreciable traidor Ya pero Pero Loki Pero Loki Pareces deseoso De unirte a tu amada Sí Fermano Ojo Cuidado Ni se te ocurra Pronunciar Su nombre Dios Basta Vayamos a un lugar Más vacío A pelear Dame en esta batalla Justa hermanito Pero Por desgracia para ti Esta pelea Es de todo menos justa Oh no Como ha podido pasar Que es esto Que es a tu pequeño amigo Has abandonado El templo de la tormenta Donde eras más fuerte En cambio Luchamos más cerca Del poder de mi maestro Pero como Oh no Mira sus tentáculos Quien debe ser Respecto a tu vida mortal Seré generoso Después de todo Porque iba a destruir A mi más útil sirviente Llevo semanas Esperándote La forma no era La forma no era mía Por supuesto Si no hubiera sido tan temerario Habrías visto Más allá de mi ilusión Pero viniste a por mí Y por eso Debo darte las gracias Oh no Dios mío Voy a pretender estar shockeada Que fuerte de verdad No me lo voy a venir Para nada Pues nada ¿Cosas que pasan? No no Eran los tentáculos De Jogsaron Ayudando a Loken Para conseguir su objetivo La muerte Anuncia el fin De este mundo Claro Yo no entendía Hasta más adelante Lo que realmente Loken Dijo con esa frase Y es que realmente Su muerte Lo que hacía Era enviar Como una señal Al galón ¿No? Era como un mensaje Hacia el panteón O hacia el galón Para que luego Él de alguna forma Reiniciase a Ceroth Era como su función Fue creado para eso Claro, nosotros le partimos la cara Y le damos a entender que no Que todavía hay esperanza Que no se rinda Lengua de Loken ¿Ese vil gusano muerto? Has demostrado ser una gran ayuda Para mi pueblo Pequeña elfa de la noche Por favor Acepta este pequeño regalo Por tu leal amistad pequeña Pequeña Dicho ya que eres pequeña para mí ¿Qué tal? Buenas Para nosotros no hay paz No hay descanso Ajá No todo está perdido Aún no Te pregunto quién será Este vigía misterioso Del ébano Sabemos mucho Acerca de sacrificios Ajá Nos guiamos por un solo propósito Venganza Vale Me pregunto quién serás Qué misterioso